No, si está muy grande esa dama No sé, pero el otro güey le saca como 20 pounds Creo que sí, bueno, pues porque está menos barrado Está menos barrado, no sé Le premier combat de la soirée es previo por 4 rounds Chez Poirot, first bout of the evening Four rounds in the heavyweight division Les juges por ce combat Richard Bluén, Marie-José Guerin David Therrien, l'arbitre de referee Monsieur Yvon Goulet Presentant tout premièrement Introducing first 253 lbs à la pesée He scaled in 253 pounds Il en est à sa deuxième sortie Chez Poirot In his second outing As a professional De la Colombie-Britannique Mesdames et Messieurs Ladies and Gentleman Jay Mayer Son adversaire, his opponent 286 lbs à la pesée He scaled in 286 pounds I think they're for fitness But I don't think they're for the Vox About knees all about pro record Reels as follows Two wins, one Coming by weight of knockout It is telling me He is undefeated The Grammy Kermit The Kung-Fu Panda Adam Dechka Aaaaaah Heeeh The Taylor de type, Bernard Representation de la Queen La meilleure artiste Dechka, 29 ans On voit 39 ans pour Bayer J'ai commencé une carrière professionnelle À cet âge-là Mais on sait que Bayer A eu des problèmes En goût de la justice A fait 7 ans de prison Donc, eh Et Bayer On sait pas s'il est bougé Le droitier On a vu un clic A un moment donné Passer Sur les médias sociaux Et là, il se place au jet Donc, eh Et on sait La main droite Elle est importante Qu'on a vu un clic Nocheuse, maman Le crochet Dechka Dechka Oh, puis on l'a entendu Bernard dans les dernières heures Dechka, on n'entend pas rire Ce soir Bon, ça serait intéressant De voir si l'arbitre Pérent pas la poursuite De plus qu'on voit Oui Mais est-ce qu'il sportif Ici, la part de Dechka Qui est rapidement Sur Bayer Le intérêt à tenir C'est bien haut On a compris qu'il n'a pas eu Une grande carrière Avec les amateurs Comme les professionnels C'est le seul Qu'on va se faire respecter On va se faire respecter Déchka Surtout Déchka Une bonne main droite On a vu son crochet Mais s'il était solidement Mais s'il était solidement Avec la main droite Les premières vont se former Ça va être Déchka Absolument Absolument C'est son intention En venir ici ce soir Bernard Il n'a pas été Il a été assez clair au cours Il n'a pas d'ailleurs parlé En ton mot d'introduction Aujourd'hui Lui qui s'entraîne Au Club Speed Gym De Wattenberg A Canubé Et c'est son entraîneur Le nom d'ailleurs C'est Déchka Déchka De MNU Des arts marceauiques qui a fait des arts marceauxiques Il a décidé de mettre D'aller à la boxe Et ça s'en va dire C'est de la droite Il y a deux Qui photos Oui C'est intéressant T'en parle Parce que Rappelons-nous Que Camille Esthepard Elle va faire Belle occasion Une belle opportunité Et elle a répondu Elle avait bien C'estuck Bayer, son son, con voz, hace ya un año que estaba en la Comunidad de la Britannica, y va a ser mal partido. Pero, heureusement, el sable que se détenece a la línea, y va a des chances con el arriero. Casi, con el boitier, le pierre a bien entendu a l'extérieur, d'autres chances de baisser nos piernas. Y va a que Bayer est bien boussé, y va a ser le roi que el régimen, y va a venir plus. Y va a ser le roi que el régimen, y va a venir plus. Y va a ser le roi que el régimen, y va a ser le roi. ¡Ah! ¡Ferro! ¡Ah! ¡Nice, nice! ¡John is so loud! ¡Ya! ¡Ya! ¡After that knockdown! ¡Nice body! ¡YES! ¡Ah! ¡That knockdown looked more like a... ...like a leap to me. Like, maybe a hard game, but not like that bad kind of... ...knockdown. More like he wasn't standing properly. Yeah. ¡Ah, Perrons! Yeah, actually, it was good. Also, because he's having the mobility game, the other guy's getting, like, more punches. ... 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 Rappele a los avanteurs que el Galo Sefort es presentado a Reetlow, aquí, a la Hôtellerie Mosquie. Como Spire, él ha venido aquí a maitriser la distancia. Si el coiso y arriba sobre la cible de una manera muy puissante, cuando hay que trabajar en casa. Entonces, va falloir que Deshica se mette a l'ouvrage. No le laissez trabajar, le indisposé. Se le servir de zonjo, él ha una trentaña de libras de plus, y debe ser más activo. Sí, más activo. Y debe tener una mejor defensa de Maher, que también tiene que poner algunos brazos que tienen la cible, solidamente, en las últimas secondas. De la Hôtellerie Mosquie está en la Hôtellerie, que está en la Hôtellerie, que está en la Hôtellerie, que está en la Hôtellerie, lo más posible. Está en la Hôtellerie, que está en la Hôtellerie. Una de la Hôtellerie, que está en la Hôtellerie, bueno, supe muy bien. Quien es una de la Hôtellerie, y va a un buen victime de la Hôtellerie, a su favorito, pues, con la Hôtellerie, un buen haddito. Le buzón con un buen Con lo que se ve la defensa de Bayer, se ve la defensa de la defensa de la defensa de Bayer. Ah oui, vraiment, crochet de la main arrière en menton. Lui a remis la pièce en début de la. Lui a pas mal du tout! Y a pas mal du tout! Y a Bayer reculé, reculé en ligne droite, c'est la dernière chose à faire en boxe. Recule en ligne droite, c'est de donner toutes les ouvertures à l'adversaire. Et là, ce paracord, on a l'air à gagner du temps, là, pour Bayer qui tentait tant bien que mal. Dans ce combat, les gens ont un peu moins dynamiques. Suite à ce bon crochet, les petits cheveux qui arrivent salement à la cible. Et là, déjà là, on peut voir, on peut sentir que la condition physique va faire une différence dans ce combat-là. On est juste au deuxième round, on est chez les gros bonhommes, mais il y a beaucoup de corps à corps. On a un certain temps sur l'autre. La cracheur, on demande beaucoup d'énergie. Mais là, Ketchka est allumée à la barre. Ah oui, on ne peut pas faire une maison. Elle a eu le temps de refliquer tant bien. Musée est privée, on skie bien plus de parmaison. Seconde affaire, ce deuxième asso qui est prévu pour 4 vraiment avec nos amateurs. C'est parce que Jace, qui est à 20 ans, il ne faut pas essayer de le faire de ça. Il faut qu'il s'assure, il faut qu'il s'assure. Il faut pouvoir les boss faire, il faut qu'il faut qu'il s'assure. Pour qu'il s'assure, alors je m'intertert. Ahora te preocupes, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y lo, tú te preocupes. Te preocupes, ¿verdad? Tu lees bien, ¿verdad? Tu lees bien. Tu lees bien. Le bon défi, de l'autre côté, si les 280 000 filles de Tadjika seront formés a la différence en este combate? Sí, hay que absolutamente que se corte en ataque. No hay que juegue de finesse con el coche. Sí, hay que se mantiene en el centro del ring, se aseguró de guardar las manos bien. Tu penses que se ajuste en este combate una boxe interesante? Sí, es un combate chaudemente de ciclés. No hay idea es un combate de ciclés en este combate para hacerlo. Se borne ha tengo tiempo más y si Hoy, como yo le digo, eso va a un cambio de diferencia en las condición civil. Sí, lo que Barril amane regularmente la disco en las garras, sí, esto me parece que sí, lo que estáis físicamente deano poder hacer el disco, sí, lo que puede funcionar, como si se puede funcionar. Se puede funcionar simplemente. Deja que sea adjustment. ¿Puedo ver cómo se ajuste? Un poco de mano arriera, un poco de pesca, un gros coro. Es partir del momento en que el léjica es actif de frente. Pero vemos que Bayer le mete sobre los talones, el búsculo, el púce. Entonces, eso hace parte de esa estrategia. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cuan! ¡Oh, tu te convoyes! ¡Ah, tu te convoyes! ¡Oh, tu me cuento por el segundo! En todo caso, era una de lascias y también hubiérاصome. Creo que Dios debería stoppulen que los propios siempre se separan. Sería como... . Esta es la gente que se nota. еще una vez, esta es la gente que tiene aquí. Aquí, ahí mismo hay que dar, Es que la condición física va hacer el segundo round. Lo entendía que la condición física en este cuarto round se refiere. Y a un poco de trama. Casi suena. Est-ce que la Indi Chikar saura renverser la raport? Tudia, le mando? Casi bien tant que tu le mets. En un moment de século, la Dior a un avantage de forme. Y a un poco de potencial. Y a un poco. Si la cifra es muy fácil, pero hay que lanzar un poco a partir de momento que el pacif no es tan longa que Barre va en vendeur un poco de educación ha hecho que ya 4 años ha hecho que Barre 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 ha hecho de Barre ya muchas враг para la contraria en seguido ha hecho que Barre que Barre esta y know y qué p y cort le p tu ha No se resta en el barrio. En el barrio, en el barrio, en el barrio. Dijka sort de la, en el barrio de Saint-Hepain, y se vio a un surdijka. Se va encontrar un filon de Dijka con su apartheid, pero es un barrio placido. Entonces, es un barrio bien. Y con esta mano derecha, hay una mano derecha de Dijka. Todos los que están cerca de él, tienen un hijo que conocen ya gustos y no hay una dependencia. Es un hijo que es muy peligrosa. Es una clara que tente de remontar la parte de este rango con una combinación. Hemos un niño que va a hacer, entonces, de esta vez que hagan una discapacidad. No me hagan la discapacidad. En los barrios, en los barrios, hay docent que los carabos no descone en el barrio. Dejka es un fence, para que tiene al menos 2 barrios, y también a que tiene al 208, pero suego a $2. que una vez en laera de bulte yam con un poco no mami K acabo de ¡Suscríbete al canal! 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 pero el slogan fue como se siente en el cheiro así que es una buena promoción entonces, señoras y señores después de cuatro rounds de acción nos dirigimos a las cartas de pointaje ché madre, yo sé la nombre el juge Richard Bluén remet una carta de 38-37 Marie-José Guérin 40-35 y el juge David Therrien judge David Therrien 39-39 36 Votre vainqueur par décision unanime you're winner by unanimous decision you're with two jours un incuse still undefeated I'm the con-fu panda bitch car we have our answer Bernard the famous ship the famous crochet that will serve Dijka our first race will have made the difference in the fight in a fight ¡Pinche madre! Si, se DA, se déjare. Un minito. Yeah. Good night. Are you staying here to watch? You put my stuff on the… self… Yeah. Oh my God. por eso también, por eso que los pasajes sonrugé y la verdad, yo soy general... no, 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 no... no, 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 no... que las informaciones eran difíciles a encontrar en el... y justamente... que el cobre de su actividad a comenzado muy tarde... no, 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 no... no, no, no... que no había una carrera en los inventarios como te mencionabas para la preparación de su actividad... y en vemos que, justamente, las series de combinaciones, de part y d'autre, hay una carrera en un duel... y me dice que el uppercut de Ditchcock... que el bar es diferente... a partir de un momento que es un uppercut... a chaque fois que le envoyé son uppercut, le touché la suble, el abdomen a son adversario, un poco de la parte... entonces, eso es payable, por mí, su mano arriera... sí, absolutamente, y también... en el último round, tenemos visto que el bar es estabilizar... pues no, no... ya, ya... ya, ya, ya... la parte se ub беспó que el día de la frente, y a la parte primero, que es la parte primero, ya lo que es muy importante... ya estaba en surmigo, ya, 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 ya... ya un мужчer... ya, ya, ya... ya, ya... ya un мужчer... por lo que no hay recompensa que sí, no olvidéis, por lo que no hay más joia, por lo que no hay que servir. Pero lo que el dedicador va a un poco más y un poco de experiencia antes de empezar a reunir a quiénes. Y eso es el principio de su compromiso. No, 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 no. No, 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 no.